Lo que le prometimos, Fer, aquí estamos con nuestro querido amigo El Tano. El Tano Nota Francesco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, muy bien aquí de visita como cada lunes. No, ya usted no viene de visita, usted viene porque las visitas son las que tienen periodicidad. Usted ya fue una parte. El encuestable. Exactamente. Porque está típica. Martín, bueno, hoy vamos a adelantar un poquito porque esto es parte de un especial que estuviste trabajando junto con Juan Ramé y el profe Javi. Contanos un poquito eso. Sí, nos metimos un poco en el mundo de la Córdoba de 1880, 1890, 1900, esa Córdoba de fines del siglo XIX que de algún modo era una cosa impresionante a escala mundial. Los ojos del mundo miraban Córdoba de manera maravillada. Eso vos lo decís en base a qué, disculpame. En base a empezar a conocer relatos e historias y empezar a estudiar esa Córdoba que en poquitos años, no más de 20 años, construye el dique más grande del mundo. ¿Cuál? El dique más grande del mundo se construye en Córdoba, el dique San Roque. ¿Fue el más grande del mundo? En su momento. No me digas, ¿en serio? Imagínate la pelea que había por ver qué cemento se usaba en esa construcción. ¿Y le tenían confianza? Pues pará, 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 déjenme un poco más de marco. El dique más grande del mundo. Sí. La Academia Nacional de Ciencias, no la de Córdoba, la de todo el país, se instala en Córdoba, a través de Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento. Exacto. El Observatorio Meteorológico, el Observatorio Astronómico, el Hospital de Clínicas, el Teatro Libertador de San Martín. Todo eso pasaba en esos años. ¿Todo eso ocurrió en ese tiempo histórico? 1880, 1890. En casi todas esas obras hay una persona que interviene. A ver. Por lo bajo, perfil bajo, Carlos Casafuz. Bien. Que por suerte hay un colegio en Córdoba que lleva su nombre y nos resulta familiar el nombre. Sí, colegio técnico. ¿Pero qué sabemos de Casafuz los cordobeses? Muy poquito, casi nada sabemos. Estudió en Francia, con Eiffel. Ah, mirá. Casafuz. ¿Era cordobés de madre francesa? ¿Cómo era la historia? Nació en Buenos Aires, madre francesa. Ah, en Buenos Aires. Estudió en Francia, por la madre, tuvo vínculos para poder hacerlo, conoció a Eiffel y volvió a la Argentina y vivió en Córdoba 16 años. Un poquito. Y dejó una huella de obras increíbles. Después lo metieron preso. Ah, mirá. ¿Por qué? Por la construcción del dique y todo lo que había detrás de eso. Ah, viste, por eso te pregunté. Junto a Vialet Noacé. Si había aprobación. Que era como el impulsor empresario de la obra. ¿Y quién era Vialet Noacé? Vialet Noacé, en español, que llegó a la Argentina como médico, empezó a dar clases en nuestra universidad. Médico. En la Nación de Córdoba, de medicina legal, entonces se puso a estudiar derecho y se recibió muy rápido, en 20 meses de abogado, doctor honoris causa, y un emprendedor que le gustaba mucho la política. Entonces era concejal, ahí conoce a Dumesnil, Emilio Dumesnil, otro ingeniero que talla mucho en esa época y que con Cazafú, Dumesnil, Vialet Noacé, piensan cómo modernizar esta Córdoba. Que necesitaba básicamente, para arrancar, tres cosas. ¿Qué necesitaba? Agua. Agua potable. Ya teníamos problemas con el agua. Había problemas con el agua, entonces había que retener el agua que llovía en verano para poder administrarla en invierno. Dique. Hacía falta alimento para la población, hacía falta un sistema de riego que permitiese el cultivo. Sistema de riego con Canal Maestro Norte, Canal Maestro Sur y el dique del Malpaso que está en Saldán. Es todo el mismo sistema. Ah, esas obras del Canal Maestro Norte Sur de la ciudad de Córdoba tienen que ver... Es dique San Roque, más abajo, el dique contenedor y derivador que es el dique Malpaso. Y ahí nacen dos brazos, el Canal Maestro Norte Sur, que administra el riego de toda la ciudad. La Córdoba de las Quintas. Y hacía falta controlar las crecidas violentas del río Suquía, que cuando crecía se llevaba puesto todo. Entonces la ciudad no podía desplegarse. Con el dique, el sistema de riego, controlan todo eso. Agua en abundancia, sistema de riego y la ciudad se puede expandir hasta el límite del río. Esa es la Córdoba moderna que conocemos, que se proyectó luego, viene de ahí. Nació ahí. Nació ahí. Se cumplen 130 y pico de años de esa época. ¿Qué recorrido hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué es lo que fuiste contando? Bueno, el Profe Javi fue nuestro mentor en esto. Él nos sembró el bichito de estas dos figuras muy fuertes. La de Vialet no hace eso de todo, porque era un tipo con una impronta muy fuerte. Y Cazafús, muy por lo bajo. Ustedes saben que después Cazafú, los metieron presos los dos por la construcción del dique. Después se comprobó que era toda una mentira, que el dique se iba a caer. Claro, eso es lo bueno. Empezaron las fake news. ¿Hace 135 años? Ustedes imagínense que un día a las 5 de la mañana se despiertan alborotados, porque la policía pasa puerta por puerta. Córdoba hace 130 años, era un pueblo grande, no era una metrópolis. Se viene el dique abajo, se viene el dique abajo y evacúan la ciudad. Se va toda la gente de la ciudad. ¿Eso pasó? Cazafú estaba dando clases en la Facultad de Ingeniería, fue el decano de esa facultad, y lo meten preso. Y a Vialet no hace tan bien. Lo acusan de malversación, de mal construcción, de todo una... ¿Pero en serio que la policía fue a avisarle a los vecinos que se dejen la ciudad de Córdoba? Cuando se van de la ciudad, el dique estaba vacío todavía. Claro. Ni siquiera estaba lleno de agua. Estaba recién construido, hacía dos años. No tenía... Pero la gente entró en pánico. Ese pánico y esa condena social que se le imprimió al dique, dicen algunos, nunca se pudo revertir. Y por eso, se termina haciendo un segundo paredón del dique, que es el que conocemos hoy, que es arqueado, el otro era recto, en 1940, en 1944. Cuando baja el agua, ¿viste que se ve? Cuando baja el agua, ¿por qué se ve? Porque no lo pudieron voltear. Lo dinamitaron y no lo pudieron tumbar porque la construcción es tan firme que nunca se iba a cagar, nos lo explica Santiago Reina, ingeniero de nuestra universidad, heredero de la cátedra de Cazafús. Incluso trajeron un inspector, que después se supo que era un falso ingeniero, vino con un título falso, y dijo, acá hay fallas estructurales que yo las voy a demostrar. Convocó a la prensa y con un corta fierro le empezó a dar. Y no pudo ni siquiera hacerle una mella. ¿Con qué se construyó ese dique? ¿Con qué? Con cales hidráulicas cordobesas. ¿Canteras de cales? Había un lobby quien ponía el cemento. Claro, una obra tremenda. Portland, la firma inglesa, quería hacerlo. Acá Vialet Macé había comprado ya tierras donde hoy es Vialet Macé. Ah, ¿y? Y los hornos, porque Vialet Macé fundó una empresa y arrancó la empresa y era el proveedor de la materia prima de la cal hidráulica. No, 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 sin ir tampoco Vialet Macé. Claro, y puso su nombre. Después de preso estudió agronomía. Y después Joaquín B. González lo contrata para que haga un relevamiento de la clase obrera argentina y es lo que se conoce como el primer precedente del derecho laboral argentino. Esa era Vialet Macé, era una bestia. Bueno, con este abordaje que hacemos de contar pequeñas historias, queremos hacer como una especie de homenaje, reivindicación, poner de relieve figuras de personas que fueron muy importantes para esta Córdoba que hoy conocemos, que fueron Cazafú, que fue Vialet Macé, que fue Dumez Mil. En el medio se cruza toda una trama política apasionante que fue ese cordobesismo conservador de los Juárez Selman. Claro, porque estamos hablando de que todavía no estaba ni el radicalismo ni el panorismo. No, no, no. Es la prehistoria de la política argentina que conocemos hoy. Miguel Ángel Roca, lo hereda Julio Argentino Roca y el cordobés Juárez Selman, Miguel Juárez Selman, que era gobernador de Córdoba, él impulsa la construcción del dique, después asume de presidente y, bueno, medio que abandona esto y ahí está toda una puja de la ingeniería francesa, la ingeniería inglesa y el final del gobierno de Juárez Selman a nivel nacional que nace en la Unión Cívica Radical. Bueno, todas esas tramas tienen a sus obras, a las obras de época como reflejo de quienes iban ganando, quienes iban perdiendo y que los hayan metido presos a Vialet y a Cazafú también es parte de eso. Bueno, la verdad que tiene de todo. No, ya me encanta, ya quiero ver. Con un primer adelanto que hacemos, el profe Javi y Javier Martín, eran algunas puntas que nos habían quedado del año pasado de átomos. Retomamos a modo especial de Canal U. Santiago Reina es un pilar que nos aporta mucha información desde la ingeniería. Norberto Huber es el biógrafo de Vialet Masé, conoce vida y obra. Esos detalles que no se conocen. Después nos metimos, lo vamos a tener otro día, en el archivo de la Academia Nacional de Ciencias están todos los planos de Cazafús, de Puño y Letra, los planos que hizo, menos los del Dique San Roque, porque no están. No. Bueno, es para una película, para una serie. ¿Cuántos capítulos vamos a poder disfrutar? Los que ustedes nos permitan. Muy bien, a pedido. Vamos a traer semana a semana pequeñas historias para ir compartiendo. Ahora un pequeño marco de época de lo que vamos a ir hablando de acá en adelante. Lo vemos y después hacemos una bajadita de esto que vamos a ver ahora. Primera parte entonces, historia de Cazafús, historia de Vialet Masé, especial de átomos con el Tano, Javier Martín y Juan Rebe. Hoy vamos a contar una historia que ocurre en los últimos años del siglo XIX. 1886 dice ahí, Dique San Roque. 1886 comienza esta historia que tiene que ver con la sistematización hídrica de toda la cuenca del río Primero, actualmente el río Suquía, que tiene que ver con la construcción del primer dique. Obra de los ingenieros Dumesnil y Cazafús, que tiene que ver con la construcción del dique del Malpaso en Dumesnil y la construcción de los canales de riego. Vialet Masé fue el hacedor del dique San Roque. Había tres puntos relacionados con el agua que era necesario resolver. Y hacer un esfuerzo ingenieril y económico muy importante. Uno era garantizar la producción de agua potable. Este mal es el dique. Dos era garantizar los alimentos, la producción de alimentos, el riego. Abajo de todo esto, estos canales dominan toda la zona más baja y se podía regar todo. Se puede cultivar. Y la tercera era regular las crecimas. Por eso la ciudad puede avanzar hacia el río una vez que el dique controla las crecimas. Y el nuevo dique continúa. Era un valle que estaba justo para taparlo, lograr que las crecientes de verano no inundaran la ciudad de Córdoba y todo lo que pasaba. Y ese agua poderla tener durante todo el año. Y por supuesto a los porteños no les gustaba que la obra más grande que se pudiera hacer se hiciera con ingenieros cordobeses y encima formas de Francia. O sea, Córdoba en ese momento era vanguardia mundial. Vanguardia mundial. El 27 de julio de 1892, la población de Córdoba a la madrugada se despertó sobresaltada porque apareció gente gritando el dique se viene, el dique se viene, el dique se ha roto. El dique tenía pocos años. El dique no solo tenía pocos años sino que no tenía agua en ese momento. Y ese miedo queda instalado. Nunca el dique se recupera de ese miedo. ¿Cuál es el tema acá? ¿El por qué tanta desfenestración del dique? ¿Por qué se pusieron, digamos, a perseguir a Vialet Massé como defraudador y al ingeniero Casafus como mal constructor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!